Te comento que ya este viernes sería la reunión de los consejos técnicos escolares en lo que se refiere ya a cada uno de los planteles. A partir del día de hoy, lunes, los supervisores escolares se reunieron con los directores de las escuelas para ver la agenda que se va a llevar a cabo en la reunión de los lunes. El consejo técnico, lo hemos comentado muchas veces, es muy importante porque te permite reorientar las acciones hacia el interior de las escuelas. ¿Qué acciones? Acciones de carácter técnico-metodológicas, acciones de carácter administrativas, de seguimiento en la problemática enseñanza-aprendizaje que pudiera darse, o reforzamiento en muchos de los casos. Para este fin de semana, para este próximo viernes, hay un tema ahí que se está tocando que es sobre el calendario escolar para el próximo ciclo escolar, los ajustes que se van a llevar a cabo. De tal manera que cada escuela va a tener la oportunidad de establecer las opiniones en función del planteamiento que se hace. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que iremos a opinar los directivos, la comunidad escolar, si es adecuado, si se adecúa, mejor dicho, el calendario, las horas clases para el próximo ciclo escolar. Pero es determinación de ellos, se irá a justificar. Lo mismo, si continúan de la misma manera, porque ha dado el resultado. Efectivamente, no hay clases. El día viernes están consideradas estas suspensiones dentro de los 200 días del calendario escolar. El día viernes están consideradas estas suspensiones dentro de los 200 días del calendario escolar.